Vámonos al duelo entre los Colts y los Bills, partido en Indianapolis, y andaba Josh Allen con el Ovoide tratando de correr por subidas, lograban frenarlo, pero Quiripay le decía, no señor, acá no va a ser tan fácil la cosa, balón para los Colts, Flaco, a lanzar el envío, Interceptado, y tenía el Ovoide dentro de la veinte, la quince a darle la vuelta, la cinco, touchdown, sí, Johnson con la intercepción, veintitrés yardas, y en qué momento Joe, en qué momento Flaco, le daba el balón a Terran Johnson para devolverlo, y estaban al frente, los Bills siete por cero, y los puntos de la defensiva, la visión de campo extraordinaria de Terran Johnson para llevar el balón, después segunda y nueve, el balón flotadito, completo en territorio rival, y Down se quedaba con el Ovoide para poner la primera oportunidad, pero un buen juego para él, lo iban a buscar diez ocasiones, segunda oportunidad, el envío, atrapado, la recepción con Mitchell, y cuidado, balón suelto, perdió al Ovoide, que daba la deriva cuando se metían en territorio rival, al final decían, respiren por favor, que se le pertenece todavía a Indianapolis, Flaco, el envío, la pantalla, ¿quién le dejaba el balón? ¡No! A Johnson, ahí estaba regalando la pelota, increíble la intercepción, segunda en el partido para Joe Flaco, y ayuda a tu equipo, por favor, yo también le quedé así, güera, tercer y dos, a correr, y ¿a dónde vas? ¡Rebotado James Cook cruzaba la cuarenta, seguía la treinta, la veinticinco! La ofensiva aparecía por Buffalo, y el envío suave, Dawson Knox, hasta la King Cade, no importa, son portados con la misma tijera, primera oportunidad, en la zona roja, tercer y ocho, en escopeta, esperaba el pase, incompleto, fallaba la oportunidad, y ahí andaba la defensiva con Kenny Moore, cuando buscaban allá, en el ataque después, gol de campo, y Tyler Badlo hacía efectivo, veintinueve yardas, el juego estaba al frente, diez a cero para Buffalo, los Bills, con la situación cómoda, pero Jonathan Taylor decía, no vamos a renunciar a la carrera, si no arriesgamos el balón, aceleraba cruzaba la cuarenta, la treinta, la veinte, la veinte, diez, la cinco, ¡toc! ¡No! ¡Primer y gol! Alcanzaban a Jonathan Taylor, pero tenía tremendo carrerón de cincuenta y ocho yardas, estaba en la nueve, tercera oportunidad, crucial en el partido, ¿eh? con tres receptores a la izquierda, Flacco, no me decepciones, el pase, casi interceptado, ahí estaba Josh Downs, buscando el balón, pero antes la defensiva, y gol de campo de veintisiete yardas con Matt Gay, el juego estaba diez a tres, los Colts estaban dejando ir oportunidades, y los Bills, que aprovechaban con el balón a medio campo, la recepción extraordinaria para Curtis Samuel, y andaban ahí, segunda y quince, con tiempo, Josh Allen, el pase justo hacia el centro, y después generando yardas ante la golpiza de la defensiva, tercera y tres, esperaba, Allen, el pase, flotado, estaba solo King Kane, pero no, poquito largo, se había sobrado, se había cortado las uñas, cuarta oportunidad y tres, pase, y Samuel, frenado, y ahí estaba Franklin con la, tercera y siete, a lanzar Flacco, el pase suavecito, limpiando en la zona, aceleraba, la jugada con Mitchell, estaban en la cuarenta y nueve, y gran esfuerzo, primera oportunidad ahí, el pase, para cruzar el medio campo, tenía la atrapada, Allen Pierce, iba a ser el líder receptor del equipo en yardas, primera oportunidad, tres receptores a la derecha, a cruzar la treinta, y quedaba adentro, la veintisiete, pero cortos del primer down, segunda y uno, a correr el balón, y Taylor decía, por aquí hay espacio, con permiso, dentro de la King se mueven las cadenas, para la escuadra de Indianapolis, querían el empate, engaño, Flacco, el pase, suave, cómodo, y touchdown, la recepción de Woodson, que lo bailaba así, lo celebraba acá, y ándele, el juego estaba 10 a 10, con todo y lo mal que estaban jugando los Colts, pero decían tranquilos que, segundo, cuarto, es para nosotros, ok, primer down, con Josh Allen, play action, buscaba receptor, el pase profundo, interceptado, se invertían los papeles, venía el regreso a la treinta y tres, y ándale, lo que se venía en el juego, remelos a la izquierda, carrera por el centro, con Taylor, cruzaba la veinte, la quince, gran carrera una vez más, en un partido que iba a tener, sensacional Jonathan Taylor, con ciento catorce yardas por tierra, pase, a la cinco, con el máximo avance, pero no suficiente en la tercera oportunidad, así que los Colts que iban a hacer, tenían que tomar una decisión de negocios, y decían, bueno, pues tomemos los puntos, veinticuatro yardas, fácil para Matt Gay, era bueno, trece a diez, estaban al frente, pero le salía de a poco a los Colts, y luego, pase pegado a la banda, gran recepción, dejándose caer para evitar el contacto, no era suficiente para el primer y diez, pero, ahí andaban, en territorio rival, con tres minutos por jugar, segundo, cuarto, segundo y nueve, el balón, flotadito, sí, qué clase de atrapado para Knox, y andaban en la zona roja, primer down, dos veinte por jugar, personal, Joe Shalen, cinco, tres, dos, uno, touchdown, la anotación de trece yardas, ellos estaban al frente, diecisiete a trece, y miren la labor, wow, Joe Shalen, con permiso, wow, jugada bajo diseño, gran labor, y decía, ¿quieres un autógrafo o algo? ¿no? Ah, ¿qué pasaba ahí? Cuidado con la cámara, joven, andaban dejando caer, y, hey, le decía, Cross, ahí tranquilo, si yo no hice nada, salieron al combate, por si le hacían algo a su quarterback, tercer y uno, y después, nada, a ver si movían o no, parecía que se quedaban cortos, era cuarta oportunidad, así que fallaban, tercer y dos, ahora para la causa de los Bills, se le envió cortito, completo, y ahí estaba la recepción para Ty Johnson, que, seguía el camino, tercer y diez, esperaba, Allen, ¿a dónde iba? Rompía el contacto, era perseguido, lanzaba el balón, el pase profundo, completo, seguía de pie, después del deslizón, y decía, ah, muévanme las cadenas, pero dos segundos, cuarenta y siete yardas, gol de campo, y así se iban, en el juego, por el partido, veinte a trece, muy bien, balón para los Colts, aguantaba Flacco, el pase pegado a la derecha, sí señor, la recepción, quedaba rebotado, y a dónde andaba cayendo, quién sabe, pero, uy, sufría un poco, seguía el ataque, iban ahí, a lanzar, esperaba, aguantaba Flacco, el pase, completo con Pierce, se lo quedaba, gran recepción, gran concentración, pídanle una foto, por favor, segunda y diez, le iban a cargar, hasta con el coordinador defensivo, a dónde va el balón, desviado, y ájale, sí, la pelota para los Bills, lograba, DeMar Hamlin, quedarse con el ovoide, y después, Josh Allen, encontraba el defensivo, Kenny Moore, le robaba el balón, le devolvía el favor, y así, los Colts, todavía andaban diciendo, ay, que nos metemos, pero había que materializar la entrega, tercera y ocho, clave en el partido, y, el envío a la derecha, atrapada la recepción, con la pelota en las manos, por parte de Mitchell, pero, nada, y después los Bills, con el balón, ahí estaba, llevándolo, James Cook, que iba a terminar, con más de cuatro yardas, por acarreo, pero, querían encender la mecha, por tierra o por aire, sí, corriendo el balón, otra vez con Cook, y estaban ahí, en territorio rival, adelante de la 45, casi moviendo las cadenas, segunda oportunidad, y 10, Allen, esperaba, y el pase, completo, dentro de la 25, la recepción, por parte de Collins, Collins, mejor dicho, con H, no sin H, no sin H, y abunda más, con permiso, a la derecha, y a la 15, para mover, casi las cadenas, con Shakir, y ahí andaban, con la tercera oportunidad, y cuarto down, vamos por ella, empújenle todos, al touch push, y por poco, y se metían los 22, a Lenzo, pero decían, aguanten tranquilos todos, que andamos, viendo el resumen tranquilos, tercera oportunidad, y gol, el pase, a nadie, incompleto, cuarto down, a buscar gol de campo, muy cómodo, de menos de 30 yardas, y Tyler Butler, hacía efectivo, ampliaba la ventaja, doble dígito, 23 a 13, y los Colts, estaban en serios problemas, porque, tenían que arriesgar, y Flaco decía, ok, al aire, el pase, le ponía el balón, a Mitchell, con 6 recepciones, 71 yardas, para la cuenta personal, en el juego, primer down, y 10, a donde iba, esperaba Flaco, el pase, profundo, alto, interceptado, no, este no era, culpa para Pierce, como no, el pase le había quedado alto, y Flaco decía, segunda y 19, Allen, a llevarlo a la 10, la 15, la 20, y aceleraba, cuidando mejor el cuerpo, decía, aquí me quedo, iba a terminar, con 50 yardas, por tierra, era tercera y 8, 7 minutos por jugar, el pase rápido, y Shakir, con el balón en las manos, rompiendo contactos, aceleraba la 50, gran recepción, para el número 10, y lograba llevarlo, 30 yardas, en la jugada, tercera y 4, a lanzar el pase, atrapado, cruzaba la 30, seguía, ahí andaba, Ty Johnson en la zona rojo, y no podían frenarlo, tercer y 3, carrera, no, sí, como de que no, se la quedaba Allen, primer y gol, tocaba la puerta, estaban en la 2, y no le hacían ni las moscas, segunda oportunidad, cargaban con todos, y afuera estaba libre todo, el touchdown, James Cook celebraba, quién sabe cómo, pero era anotación, para los Bills, y andaba ya metiéndose las diagonales, la habilidad, y después, ¿qué era eso? Ándele, se andaba retorciendo James Cook, pero era, para celebrar, mira, y luego, mortal al frente, tercer y 7, los Colts, mantenían la ilusión, para recortar la distancia, el pase, atrapado cerca del medio campo, el balón, que les decía, denos la oportunidad, y después de la recepción, de Grandson, Flacco, iba a lanzar profundo, el pase pegado a la banda, completo con Pierce, y estaban ahí, en la 31, 32, y pongan el balón, pausa de los 2 minutos, después tercer y 15, Flacco, con el pase, justo en el centro, regalando la defensiva, esto lo iban a obsequiar, y andaban ahí, cerca de la yarda 10, era cuarta y 8, estaban en la 30, necesitaba, lanzaba, rolaba, buscaba receptor, a donde iba el balón, esperaba el pase, completo cruzaba la 20, mantenía la serie ofensiva, tomaban demasiado tiempo, y cuando estaban ahí, en segunda y 5, Flacco decía, flotadito el pase, arriba, yale Pierce, que en el touchdown, puntos para el fantasy, y la victoria, para los Bills, 30 a 13, cuarto touchdown, para Pierce, ahí estaba, el balón en las alturas, bien bajado ese balón, y de a mis compadres, en la cantina, miren, gran atrapada, del libro de texto, de lo que nos podían dejar, los Coles en el partido, en el ataque, y rodilla en césped, de Josh Allen, para coronar el triunfo, 30 a 20, para los Bills, con marca, de apenas dos derrotas, y los Bills.